Sonny Erickson y Claro presentan The Killers en Concierto Este 19 de noviembre en la explanada del Estadio Monumental Compra un teléfono Sonny Erickson Walkman BW705, BW508 o BW980 Post pago o control Y llévate gratis una de las mil entradas dobles para ver a The Killers en Concierto Además, al recoger tus entradas participa del sorteo de 50 pases dobles para el After Party Vive la experiencia Sonny Erickson ¡Gracias!